Bienvenidos al taller de informática, desarrollado para los afiliados de la caja de previsión social para profesionales en ciencias económicas. Mi nombre es Edgardo Bianco y los invito a trabajar y aprender el siguiente tema. En la clase de hoy vamos a ver las funciones avanzadas de Drive. Para ello abrimos nuestra cuenta como siempre de Gmail y vamos en las aplicaciones de Google a Drive. Fíjense que ahora nos hace una advertencia en la que podemos bloquear a usuarios de Drive que comparten archivos con nosotros. Para ello vamos a la carpeta Compartidos conmigo. Fíjense que estos son todos los archivos que otros usuarios compartieron con nosotros. Ejecuto botón derecho del mouse en cualquiera de los archivos compartidos. Y puedo bloquear al remitente de ese archivo compartido. Eso lo que permitirá es bloquear a cualquier archivo que esta persona, con esa dirección de email, quiera compartir conmigo. Ejecuto bloquear y aquí en adelante no podrá compartir. Si voy a Usuarios bloqueados, puedo desactivar ese bloqueado. Entro en mi unidad, como siempre. Y puedo, desde nuestras carpetas, acceder a los distintos tipos de archivos. Para compartir archivos, desde mi cuenta, navego hasta la unidad o la carpeta que quiero compartir. Y ejecutando botón derecho, voy a Compartir. Me aparece esta pantalla y tengo dos opciones para compartir. Una es agregar a la persona que quiero que tenga acceso a esta publicación. Desde aquí puedo seleccionar que sea editor, comentarista o lector. Eso significa que puede solamente leer o puede modificar el archivo que le estoy dando. En el caso que sea solamente lector, solo podrá visualizar el archivo. Otra forma de compartir es obtener un vínculo de ese archivo. Esto significa una forma muy distinta, porque al copiar este vínculo, significa que cualquier persona que tenga ese vínculo podrá acceder al archivo. Esto es una forma de compartir con un grupo de personas sin tener que estar diciéndole o agregando el email de cada uno de ellos. Ahora hacer clic en copiar el vínculo. Puedo llevar ese vínculo. Por ejemplo, por ejemplo, un email nuevo y enviar por email a un conjunto de personas. Compartir PDF. Y pego, como quedó copiado, el vínculo. Ese vínculo se accederá directamente al archivo. Me importa el email de la persona. Solo se lo hago llegar por cualquier vía. Puede ser incluso por WhatsApp, por mail o por mensaje de texto. Le digo que activar la opción de compartir mediante enlace, para que puedan ver. Fíjense que el Gmail ya detecta que estoy compartiendo un archivo. Entonces me da la opción para que le agregue el email o para que lo comparta mediante el enlace. Pongo enviar. Y lo que recibe la otra persona es el archivo mediante un link. Vuelvo a la pantalla del drive y comparto de otra manera. Desde aquí también puedo ejecutar que cualquier persona tenga el vínculo o solo restringida a las personas que tengan por mail. De esta manera evito que solo el hecho de tener el link se pueda acceder al PDF. Ahí agrega a la otra persona. Y como siempre selecciono que tipo de acciones puede tener. Como lector o para modificar. Lo que voy a poner como editor también. Envío y llegará ese link para poder acceder al archivo. Las otras opciones que tenemos con el botón derecho es por ejemplo mostrar ubicación del archivo. Dentro de la carpeta. Puedo desde aquí mover ese archivo de una carpeta a otra. Selecciono la carpeta a la que quiero mover. Desde aquí me sale el listado de opciones. Selecciono la que quiero. Y pongo mover aquí. Ese elemento se movió de un lugar al otro de mi disco Drive. Ver detalles también con el botón derecho me permite saber la fecha de modificación y creación de ese archivo. Y por supuesto el tipo de archivo que es. También puedo ver la actividad de ese archivo. Sabiendo cuántas veces fue utilizado, ha abierto o modificado. Recordemos que puedo también eliminar los archivos seleccionando con el botón derecho y quitar. De esa manera puedo borrar el archivo de Google Drive. Puedo deshacer esa acción desde aquí. O puedo ir a la papelera. Porque no se elimina directamente. Sino después de 30 días que permanezca en este lugar. Por eso nadie se va a borrar definitivamente. Si no hago nada. Pero. Si pongo. Restablecer o borrar definitivamente. Se borrará instantáneamente. Si pongo. Restablecer. Volverá al lugar. Donde fue borrado. En todos los casos, siempre puedo tildar con la estrellita para que quede accesible. Y mostrar como un archivo destacado. Puedo cambiarle el nombre desde aquí. Por si necesito que el nombre se adecue mejor al contenido. Y como siempre, puedo descargarlos para editarlos en una aplicación de escritorio. Al poner descargar, bajará a nuestra PC o al celular para utilizarlo de cualquier otra manera. Y como siempre, podemos acceder a la vista previa o decir con qué aplicación cada uno de los archivos los puedo visualizar. Aquí pongo vista previa. Se abrirá con el visualizador de PDF que tiene el Windows. Acaso con la ruedita. Voy visualizando cada una de las páginas. Vuelvo a la página principal del drive. Y puedo visualizar todos los archivos modificados. Y con esto concluimos la clase de hoy. Y con esto concluimos la clase de hoy.